Pero no puedo decir no, ¿quién ansia a ti sería? Dejaré en el camino de mi vida los restos de mi vida. Arrancate, Dios mío, esta idea morbosa y desearla siempre. Sobre todas las cosas saldrán. Arrancate, Dios mío, esta idea morbosa y desearla siempre. Arrancate, Dios mío, esta idea morbosa y desearla siempre.